Hace un tiempo tuve la oportunidad de leer un artículo que tenía que ver con el Día Internacional del Teatro y ahí se hacía una importante reflexión sobre quién había sido además ganador del Premio Nobel de Literatura y decía que hoy por hoy los artistas están atravesando probablemente el momento más crítico en la historia de la humanidad no encuentran escenarios para mostrar su arte y aparentemente el público cada vez es más difícil de conseguir es decir, aquella persona que decide hacer arte, sobre todo en países como el nuestro tiene que tener fundamentalmente mucha pasión, decía el artículo situación que les comento porque creo que tiene mucho, mucho de verdad pero voy a invitarles a que a continuación veamos toda la trayectoria y la vida de una de las artistas jóvenes cochabambinas que estoy seguro usted la va a reconocer inmediatamente una de las cosas que siempre me ha caracterizado desde niña es que siempre he sido muy tímida muy 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 tímida y ahora me veo reflejada en mi hijita mayor Camilita que se parece mucho a mí y bueno mi niñez ha transcurrido junto con mis padres un poco peculiar porque viajaba con mis papás lo que ahora están haciendo mis hijas también conmigo mis papás en esa época se dedicaban a hacer mucho teatro que era en esa época como un hobby porque no era como ahora que nos daba un poco más para vivir para dedicarnos de forma profesional bueno viajaba con mis papás, yo le he pasado mi niñez prácticamente detrás de los telones de los teatros viendo las obras de teatro que hacían mis papis realmente a mis ocho años me di cuenta de que tenía también claveta artística que fue cuando ingresé al instituto Eduardo Laredo y ahí empecé a dar mis primeros pasitos digamos en el arte ¿Cómo se llaman tus papás? mi papá se llama Manolo Molina y mi mamá se llama Cecilia Travesí tú desde pequeña tenías claro qué es lo que querías ser, que tu vocación realmente era ser una actriz creo que no en forma consciente ¿no? porque cuando aún es niña creo que sueña ¿no? como todos los niños yo soñaba con ser doctora, con dedicarme a otras cosas pero poco a poco va pasando el tiempo y como que la sangre te va llamando, la actitud te va llamando Alvispa siempre desde chiquita muy como te digo muy artista creo que es en la que más se notaba, más llamaba la atención ya sabíamos que se venía un artista en potencia ¿no? no hay límites para lo que uno gusta, por ejemplo, parece que tuviste algún problema con el oído ¿verdad? sí, sí, yo de nacimiento soy sorda del oído derecho o sea, pero sorda, sorda, sí, sordísima, no escucho nada estuvo cerca de tres meses en una incubadora y yo tenía que ir todos los días a darle leche o dejar leche en mamaderas para que ella pudiera seguir adelante porque la leche materna era primordial en ese momento y recuerdo que el médico siempre me decía esta niña quiere vivir, esta niña quiere estar en este mundo ella no tenía todavía las vacunas correspondientes porque era muy bebé y contrajo coqueluche pero no sabían qué era en ese momento entonces los médicos nos decían parece que es una malformación cerebral parece que es una malformación de la columna vertebral los síntomas eran realmente alarmantes porque ella solamente torcía los ojitos y se quedaba sin respiración entonces me pusieron tal cantidad de medicamentos que esto me provocó que pierda totalmente el oído derecho gracias a Dios solo fue uno y yo me di cuenta de esto mira como volvemos otra vez a mi niñez a mis ocho años cuando entré al Laredo porque en el Laredo cuando estás cantando en el coro te dicen tapate un oído para que con uno te escuches como sabes que en el coro cantando con 40 digamos a veces tú ya que sabes al final no te das cuenta entonces decía a la directora tapate un oído para que te escuches y con el otro escuchas al resto entonces yo me tapaba un oído y estaba cantando y estaba cantando yo desfasadísima nadie te había informado que no sabíamos lo que sí varias veces hice con el teléfono hablaba así hola a ver espera y veía que mi mamá cambiaba entonces igualito no veía que las huevas copian todo entonces así y cuando me ponía de este lado me escuchaban ya pues hablame no porque estaba hablando hola hola así pero no me lo tomaba en serio digamos hasta que a mi mami le conté esto del coro y ella me dijo pero por qué no sé le digo mami no sé le digo algo debe pasar mi mamá me llevó al otorrino y me hicieron una audiometría y ahí se dieron cuenta el médico se la ha oído es más sorda que una tapia le dijo a mi mamá o sea ni tus padres sabían no nadie nadie y hicieron todo mi historial médico desde que nací más o menos atribuyendo a que era y en esa época que yo nací salieron dos tipos de medicamentos que a muchos niños también dejó ciegos que estaban en prueba como siempre en Latinoamérica no ve que somos el conejillo de India de ahí es que tuvo bastantes problemas porque nos advirtieron en una droga que no estaba todavía comprobada que podía traer algún tipo de efectos secundarios los médicos nos decían no sabemos puede no caminar puede no hablar puede tener algún tipo de lesión y mientras no pasa el primer año y veamos que la niña realmente se desarrolla normalmente no vamos a poder saber entonces fue muy duro para mí como madre para mi esposo como padre fue un año muy muy difícil pero la niña salió adelante me comentabas en una oportunidad que tenías problemas de peso y que ahora nadie te lo puede creer sí, sí, problemas serios de peso ha sido un poco más ya entrando a lo que vendría a ser la adolescencia siempre he sido una niña un poquito gordita pero ya en la adolescencia si los kilos se marcaron mucho más y como yo no soy una persona muy grande muy alta entonces se notaba mucho más sí, tuve un sobrepeso de unos 40 kilos más o menos los cuales empezaron a preocupar de forma abismal a mis padres porque ya a esa edad ya me di cuenta de que quería ser actriz y mi mamá me decía si vas a ser actriz que la gente se ría por tu aptitud porque tú tengas la capacidad de hacer reír o de llorar o algo pero no, nunca utilices tu físico yo no quiero que el día de mañana diga ¡ay, qué chistosa está gordita! me decía mi mamá yo ¡ay, lloraba! entonces me empecé a preocupar la llevé a un endocrinólogo y le dio una dieta muy, muy dura pero ella tuvo mucha fuerza de voluntad siguió adelante y increíblemente bajó todos los kilos que tenía además y se convirtió en una bellísima mujercita con un cuerpo increíble muy agradecida a mi mamá claro, en esas épocas lloraba la odiaba porque en mi casa además ocultaban la comida sí, textualmente la ocultaban para que yo pueda hacer mi dieta o sea, toda la familia se unió para... toda la familia me ayudó y se pusieron realmente muy fuertes conmigo y todos me decían me vas a agradecer el día de mañana ¡no, yo te odio, te odio! pero sí, pasó así gracias a Dios y a mi mamá ¿y cómo incursionaste a pisar los teatros junto a Tralala? ya como actriz de Tralala actriz y cantante me acuerdo que Gilka Gutiérrez que en esa época era cantante de Tralala se enfermó se enfermó no podía cantar y entonces yo le dije a mi mamá mami, mami, mami por favor yo la voy a suplir a la Gilka pero solamente esta noche solamente esta noche mamá, por favor pero déjame hazme la prueba no, pues ella sabía que ella sabía y todo, cantar entonces la suplí fue un momento increíble fue solamente un número que entré que duraba dos minutos digamos era un pedacito de una zarzuela luego obviamente volvió Gilka y empecé de rellenito cantando solo entraba al principio y al final del show cantando partecita y ya de ahí me agarré fuerte me agarré fuerte de las tablas y fue algo que bueno, hasta el día de hoy no lo he podido dejar y increíblemente este año en septiembre cumplo 20 años interrumpidos de actuación bueno, el primer personaje como los personajes que hacemos en la revista que son personajes cortitos como hacemos ahora en el show si más no recuerdo eran insignificantes eran cositas de apoyo más que hacía sola, sola así el primero que he hecho creo que ha sido mi cholita María que tenía también un ingreso mínimo al escenario realmente ha sido en muchos años que yo he ido adquiriendo la confianza también de poder entrar de jugar porque todos decían entra a jugar como cuando eras niña yo pero como si muero de miedo y después con los años te das cuenta de que cuando entras como si fueras un niño a jugar y que estás jugando a ser ese personaje es cuando mejor te sale y cuando mejor ves la respuesta de la gente entre uno de tus personajes hay uno que ha marcado hasta el día de hoy que es el de la marida el pocholo y la marida coméntame acerca de ser tu personaje como te sentiste la primera vez que lo hiciste y como fue evolucionando ha sido un personaje que aunque no creas me ha costado mucho sacarlo porque tenía bueno lo hacía desde muy jovencita muchos años antes de que haya el pocholo este número se creó como un monólogo de una feminista que entraba al mal mal de los hombres pero poco a poco lo fui trabajando y lo fui trabajando mucho 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 porque al principio era sin el pocholo entonces con esas características ese perfil de amargura digamos tenía que hacer reír a la gente entonces ha sido un personaje que me ha costado mucho y que me ha dado grandes satisfacciones en mi vida y me lo sigue dando siempre ha sido digamos una persona muy tímida también a veces su timidez digamos la enmascaraba como alguien de muy poco de poder entrar muy difícilmente a ella de poco acceso hay mucha gente que hasta el día de hoy creo que tiene esa impresión de que es así de que guarda distancia digamos pero estoy seguro que eso tiene que ver con su timidez sabemos que es la esposa de el pocholo y que los dos hacen un dúo increíble tanto para la empresa para el show y para lo que es cuarto fa producción una 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 en sí es haber podido debutar sobre un sobre un escenario como es el mariscal Santa Cruz con un gran elenco y bueno con dos grandes personalidades que son ¿cuántos años estuviste en Tralala? en Tralala he estado 18 17 años 17 ¿y qué fue lo que te impulsó salir de Tralala y formar tu propio elenco además con tu pareja que es actor igual que tú? una de las cosas que más ya teníamos un poco planeando con Gedi desde que creo que ha sido desde que nos casamos el pensar un poco no tanto en hacer un elenco la verdad la idea no era hacer un elenco sino hacer otra cosa dedicarnos un poco más a otros ámbitos Gedi estudiado cine en la fábrica y con todas las aptitudes digamos que tenemos decimos tenemos que hacer otra cosa más en nuestra vida se nos está yendo a nuestra vida haciendo solo esto queremos hacer otras cosas tenemos tantos sueños nació Camelita entonces yo estaba totalmente dedicada a mi maternidad pero también con una depresión increíble de no actuar muy 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 deprimida me extrañaba mucho tantos años a toda mi vida yo he hecho eso y cuando dejé empecé a tener sentimientos encontrados hasta con mi hija no decía si no hubiera tenido mi guapo hubiera podido seguir así es terrible ser mamá primeriza yo creo que es mucho mejor madre de lo que yo fui una madre una sobrina una artista y todo lo que demás pueda seguir siendo porque viene ser abuela no no mentira cien puntos cien puntos así simplemente cien puntos cien puntos es una mamá totalmente entregada bueno enamorada de sus guaguas siempre está pendiente de sus guaguitas siempre está cuidando es más da su vida por sus guaguas un día que no vea sus guaguas se siente muy triste es excelente esposa es una mami muy cariñosa yo creo que sería amor si amor es una persona muy amorosa muy sencilla muy sensible es a todo dar Nacido un 28 de diciembre de 1974 Marianela es una actriz reconocida a nivel nacional debutando un 19 de marzo de 2010 como el elenco del pocholo y su marida Marianela es un claro ejemplo de sueños perseguidos y alcanzados con casi 20 años ininterrumpidos de teatro esta actriz esposa pero sobre todo madre nos demuestra que no existen imposibles para lo que uno quiere